Hoy vengo a verte Rocío, al monteño abre la puerta Al monteño abre la puerta, que la gente no ha venido, que la ermita está desierta y el corazoncito mío no tiene ganas de huelga Me han dicho en el pueblo mío, como era tan rociera Hijo, tu madre se ha ido, ahora vive a la vera de la virgen de Rocío Abre la puerta Rocío, que sin ella estoy perdido, que no se entere mi madre Abre la puerta Rocío, que quiero ver a mi madre ¡Amén! Abre la puerta Rocío, que no se entere mi madre Abre la puerta Rocío, que no se entere mi madre Abre la puerta Rocío, que no se entere mi madre Por verla me desespero Y así pase rociero, como la voz del bollero Como el son del tamborín, como un tallo de romero Y al puente de la ubi ¡Abre la puerta Rocío, que no se entere mi madre ¡Amén! ¡Amén! ¡Abá, bá, 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 bá ! Me puse a hablar con mi abuelo Pa' decirle lo que había Y desde el balcón del cielo Yo escuché que me decía También lo ha decidido Aunque con mucho trabajo Ha dicho que no hay rocío Que pa' ella lo primero Es la salud de sucio Cierra un ratito los ojos Y sentirá corto el cuerpo Ese bendito temblique Cuando el miércoles le canta Agüeva y Villamanrique Y dile a ese traicionero Por si acaso no lo sabe Que no habrá en el mundo entero Ninguna guerra que acabe Con la fe de los cielos Aleluya A la fe de los cielos A la fe de los cielos Al despertar la vie me has dicho Choca hay que saber esperar, que su mirada dirá el momento de volver al palomar. Yo sé que mantiene muy duro, no baja del soberano, esas cosas de rocío, que en el año 19 en el arcabial me pido. Hoy saldrían las carretas, coge el carro y las bestias, con unos cuantos amigos, y saca de la espinita, de dos años sin camino. A eso de él ubicar, te espero en él sin pecado, que tienes en tu hermandad, y demuéstrame que eres raciano de verdad.